A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa Se termina el primer tiempo, vaya partido, 3 a 2 la pizarra A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la por... ¡Gracias por ver! Se viene ya la segunda parte, el internacional en ventaja de este marcador Y saben que nos ponemos las pilas Cae Havertz Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque Ismael Azar la controla Acaban de desperdiciar y es de no creer un contragolpe fascinante Muy bien como llega a meter esa pelota Gran trabajo defensivo Revienta la pelota el arquero Hice balones de Sar Tusantadich la tiene, pase para Sar Irán Zahami Esta jugada podría terminar en gol El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere Interceptando el pase Otra buena pelota, este chico está iluminado Ismael Azar la controla Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Fredericks Oxley-Chamberlain Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Ojo que este tiene potencial Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa Pudo llegar el empate Llega bien para tapar Mason Hallgate Adama Traore Oxley-Chamberlain Ahí la tiene Divo Corigi Ha recuperado ya la pelota para su equipo Oxley-Chamberlain Ahí se abre, pasa a ver qué hace Ahora la manda al arco Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad James Recuperan Pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Cae Hubbard La tiene Havertz Pierre-Emerick La tiene y se hace famoso Cierra bien el cintro Irán Zavi Esto puede terminar en gol Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio Dusan Tadic la tiene Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se están poniendo las pilas el Real a ver qué hace ahora Ahí la tiene Divo Corigi O Bomeyang Y sabemos que acá se puede armar algo Esta es una gran ocasión en el tiro libre La distancia espectacular Para darle derechito al arco Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero O Bomeyang con ella Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Pierre-Emerick Bomeyang Si lo define Bomeyang Pega la pelota en el de Finza ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Esto es de aplaudir Marito el técnico local mandando apurar al rival A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios Ahí va habilitado para definir ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar Impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido de entrada Quiero ver qué hacen Nada más por curiosidad qué hace el Internacional con este ataque Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Se puede venir el empate ¡Gol! ¡Qué gustavo lo empataron! Me imaginaba un buen partido pero no este festival de goles Aguantó el partido hasta ahora empatado Aún 5 minutos quedan Aquí la tienen puede ser la última jugada para ganar el partido Si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Ahí tiene la pelota y en campo contrario Hice balones de Sar Si lo clava lo gana Por este arquero es que el partido sigue empatado Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy Ha decidido el entrenador realizar un cambio Se ve en el tiro de esquina al área Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! Esta puede ser la última jugada del partido ¡Córner peligroso! ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán ¡Mira el frentazo! ¡Arreba! Se fue ese balón Que es el quita Pasó del travesaño ¡Mira! Por centímetro no entra esa pelota Están armando la jugada que puede darles la victoria Bien ahí el árbitro Nada que protestar Fuera de juego Y de cabeza la pelota se va al costado Se la saque de manos Al final de los 90 minutos Igualdad Y para definirlo Habrá largue Comienza el primero de los tiempos extra Acá no se rinde nadie Es Fernando Ahora veremos a ver Quién aguanta más Quién se ha preparado más físicamente Para un partido de 120 minutos Este es Fútbol Asociación Mucho Ahí está para darle tranquilidad a su equipo A ver si decide mandarla al área No va a permitir este juego El árbitro tira libre A darle a la pelota Pego en el travesaño Y así nomás se le fue la pelota Qué cerquita estuvo el equipo de marcar De ponerse por arriba del marcador Pero el arco dijo que no Keita Valde Va a llegar bien a la marca Se viene el tiro libre James ¡Sor! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Acá está Aquí está Quiero ver Acá te quiero ver Papá real A ver qué hace ¡Sobie! ¡Y entró! ¡Y ahí está Vuelta el final! Sí Cosa de locos Las cosas que del fútbol Sí Emocionante Y todo lo que digan Pero las defensas son un desastre 5-4 van Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Kai Avertz ¡Se viene el bomboso! Ha llegado a tapar muy bien Ya no controlan la pelota Un minuto más le están dando el partido ¡Uy qué mal pase dio! Ha terminado el primer tiempo extra Comienza ya el segundo tiempo de la larga Kai Avertz Se va a escapar la pelota Le queda el arquero Kai Avertz ¡Qué intabal! ¡Ahí se viene mano a mano con el arquero! ¡Ojo! ¡Gol! ¡En qué momento! Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Es un artista con la pelota Dusan Tadic Ese es Tadic Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido ¡Buen corte! Justo a tiempo Nico Domínguez Nico Domínguez 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga ¡Acá con este lo ganan! Con este muchacho el arco está cerrado ¡Una tajada espectacular! Kai Avertz Ismael Azar Bien ahí el árbitro Tiro libre Tres minutos más para que termine el partido en su tiempo extra Aquí la tiene Puede ser la última jugada para ganar el partido Si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Atento a que se viene ¡Golaza! ¡Gol! ¡Alma minta! ¡Qué golaza! Señores me van a terminar la garganta con este resultado 6 a 5 la pizarra Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa ¿Cómo lo viste Mario? Bueno señores Y yo pensaba que este partido terminaba en tablas como se dice Con un resultado parejo Pero no La victoria llegó en los últimos instantes del partido